hola amigos de locos por el cara audio en esta ocasión vamos a presentar todo el sistema de sonido con el que cuenta la camioneta demo de la marca cadenz audio y tarams lo que se hizo en este vehículo de demo de tarams y cadenz fue iniciamos con las pilas dentro de estas pilas este es el organigrama que nos hizo favor de hacer nuestro buen amigo sergio que fue el que nos trabajó en la camioneta aquí está lo que es unidad principal tenemos lo que es una unidad principal desde este tenemos dos salidas que va para cada uno de los procesadores de audio tarams de ahí tenemos un amplificador para los twitters del lado izquierdo otro amplificador tarams md3000 para los twitters del lado derecho un amplificador md5000 para los drivers que son estos que se ven aquí el md3000 está amplificando ocho piezas del xt21 incluso aquí vienen los modelos este diagrama nos ayudó bastante este amplificador el md5000 está amplificando cuatro bocinas de la marca cadenz modelo chd420 del lado izquierdo y este md5000 amplifica cinco drivers del lado derecho md3000 está amplificando otros ocho drivers del xt21 del lado derecho y en ambos casos sale de un procesador viene para un md8000 este md8000 es el que se encarga de amplificar nuestros seis medios bajos de quince pulgadas de la marca cadenz el amplificador md8000 contamos con otros dos que son para el lado derecho y uno para el lado izquierdo ambos amplifican cada uno amplifica 12 piezas de medios rangos de 10 pulgadas que son los que están montados sobre las puertas de aquí ya contamos con lo que son los dos amplificadores de la línea bass 20k cada uno utilizamos para amplificar cuatro subwoofers de 15 pulgadas de la serie más grande que tenemos de cadenz que son de los beast masters igual aquí es el mismo es izquierdo ahora en este caso viene siendo como monoural todo lo demás el sistema está diseñado en forma esté estéreo tenemos una parte para el lado izquierdo y una parte para el lado derecho este viene siendo el el diagrama de nuestra camioneta aquí al fondo puedes ver que están lo que son los amplificadores los bass 20k ahí están este cada uno que son los que mueven los los bajos en la parte inferior tenemos lo del lado izquierdo tenemos los md3000 que son los que se encargan de los tweeters son dos md8000 son tres en este caso son dos en el panel frontal que son los que se encargan de los medios y el otro el tercer amplificador del md8000 está al centro en este otro panel que ese es el que se encarga de los medios bajos los 5000 que son los que se encargan de los drivers está uno en cada lado uno del lado derecho y uno del lado izquierdo en este panel los paneles se fueron este fabricados con con este con linex bueno recubiertos con linex y les pusieron el acrílico y la luz led para darles mayor vista acá al fondo están los pro chargers los pro chargers son los que utilizamos para lo que es este amplificar bueno para alimentar este los las baterías son tres este pro chargers de la marca tarams de 120 amperes cada uno estos pro chargers son muy muy prácticos porque te pueden ayudar a alimentar tus pilas te pueden ayudar a tener una conexión directa a la corriente sin necesidad de estar trabajando con el alternador esto nos ha ayudado bastante en los eventos para poder dejar tocando la la camioneta mucho tiempo aquí abajo encontramos lo que son los procesadores los pro 2.6 uno para el lado izquierdo y otro para el lado derecho ambos son de 6 canales igual se les hizo un panel que viene siendo que de espejo infinito con nuestra marca grupos importaciones arriba de ese mismo panel se hizo otra ventana para para poder tener este acceso visibilidad a lo que son los buffers que tenemos que dan el bajo en la parte trasera y algo más que se agregó aquí fue los los este el master y es ley de la marca igual tarams eso nos permite limpiarnos a más vehículos tenemos un este un master que es el de la unidad principal un es ley que si tú puedes unir varios vehículos este al mismo tiempo van a van a tocar la canción que esté tocando el vehículo esto es lo principal ahí está cabe mencionar que esta camioneta cuenta con varias piezas movibles en este caso este panel de los procesadores que tiene un sistema motorizado para guardarse y la caja acústica de los subwoofers que también tiene un sistema motorizado para poder recorrerse y guardarse cuando la camioneta deja de participar en las en las exhibiciones aquí se está activando el mecanismo que mete la caja acústica de los subwoofers para que se pueda cerrar la puerta cabe mencionar que este sistema se puede activar ya sea de forma manual o a través del sistema Viper Smart Start con esto podemos hacer la activación esta es otra de las características que hacen muy especial esta camioneta demo de las marcas Tarans y Cadens pasamos a la parte trasera en la parte trasera contamos con los 6 medios bajos que son la de la serie Daytona son los que podemos visualizar son 3 en la parte superior y 3 en la parte inferior al fondo está los subwoofers de 15 pulgadas los Beastmasters estos son se pusieron 8 piezas se pusieron 2 en cada uno de los cajones compartidos de ahí vienen de donde tenemos el poder del subwoofer en las puertas podemos encontrar lo que son los tweeters que son los super tweeters de Huelda la Marca Calder de los XT21 son 8 piezas por puerta y los drivers estos drivers de Cadens se hicieron especialmente para este vehículo y de ahí salieron ya a la línea para su venta pero inicialmente se desarrollaron para el vehículo estos medios son los de la serie Daytona son de 10 pulgadas cada uno igual se montaron en sus cajas diseñadas para su mejor desempeño y todo el producto está recubierto en linex se hizo para hacer algo duradero algo que durara bastante tiempo porque la camioneta anda en los eventos esta camioneta cuenta con dos sistemas lo que vimos que era el de Open Show y este sistema que es para el interior de la camioneta en este caso se instaló este amplificador el Tarams 440 con el cual estamos alimentando un medio de la serie Daytona y un tweeter y el amplificador y el medio PXM que también está en la parte baja estas tres piezas se están amplificando con este amplificador que es el 440 de Tarams este sistema se repite en la puerta izquierda con la misma configuración es un amplificador para este sistema de tres vías todo esto va montado en estos paneles con iluminación y van conectados a este procesador de la marca Cadence que es de 8 canales este procesador cuenta con su display trae memorias este también es un procesador muy completo y todo esto va conectado a la unidad principal al Pioneer 80 PRS que traemos ahí para este sistema frontal y los viajes no se hagan tan pesados ¿qué les parece cómo suena esta camioneta demo de la marca Cadence Audio y Tarams? i y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!